Primero me la llevo Primero me la llevo Y luego me caso, pedirle no me atrevo Porque es un fracaso Primero me la llevo Y luego me caso, pedirle no me atrevo Porque es un fracaso Me mira como un mono que al fin se escapó Y un circo muy lejano que así se atrapó Me mira como un mono que al fin se escapó Y un circo muy lejano que así se atrapó ¿Y cuál es mi trabajo? ¿Qué es el enemigo? Soy de los de abajo Soy un perrito Tengo familia Tengo un beso Si tengo coche nuevo Guájame el camión Primero me la llevo Y me la llevo Llévatela Primero te la llevo Y luego a mi hijo Me lo dicen mis tatas Mi nana y mis tías Primero te la llevo Y luego a mi hijo Me lo dicen mis tatas Mi nana y mis tías No faltarán no faltarán No faltarán un besote ni un taco de sal Para los chismayantes que luego vendrán No faltarán un besote ni un taco de sal Para los chismayantes que luego vendrán ¿Y cuál es mi trabajo? ¿Qué es el enemigo? Si tú soy de los de abajo Soy un perrito Si tengo familia ¿Qué es el enemigo? Si tengo coche nuevo Guájame el camión Primero me la llevo ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué es el enemigo? ¿Soy de los de abajo? ¿No soy un perrito? Si tengo familia ¿Qué es el tesoro? Si tengo coche nuevo Guájame el camión Primero me la llevo Oye, Julito me da Una sabrosura ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es el enemigo? Si tengo familia ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es el tesoro? Si tengo coche nuevo Guájame el camión ¡Primero me la llevo! ¡Primero!